Muchas gracias, presidenta. Buenos días. Bien, lo primero que nos gustaría decir aquí en esta comisión es que, en principio, estuvimos leyendo la propuesta que nos hacían desde el Grupo Parlamentario Ciudadanos y tenía algunos elementos que nos parecían interesantes. Nosotros no rechazamos la interconexión energética ni gasística por principio, pero lo que sí nos parece es que ahora mismo tenemos unos compromisos de cambio climático que cumplir y me temo que, si hubieran ustedes podido ver las conclusiones de la comisión de expertos que ha estado trabajando sobre este tema, la propia comisión, que no es sospechosa de podemismo, ni mucho menos, advierte de que las interconexiones no son la solución para todo y que las interconexiones no pueden cubrir el hecho de que no hagamos los deberes internos que consisten precisamente en fomentar el uso de energías renovables. Eso, por un lado. Y, por otro lado, sí querríamos hacer una crítica a esta visión que tiene Ciudadanos sobre el mercado. El mercado es un excelente siervo, pero es un pésimo amo. Y ocurre que, cuando se colocan determinadas esperanzas, yo diría que hasta fes religiosas, en esos mecanismos ocurre lo que puede llegar a ocurrir si se llegara a implementar medidas en este sentido, que damos por resueltos todos los problemas aplicando mecanismos de mercado y estos, por desgracia, no pueden resolverlo todo. Yo querría que el grupo parlamentario que ha presentado esta iniciativa, el Grupo de Ciudadanos, pudiera revisar con atención la enmienda que nosotros hemos presentado, porque, precisamente, lo que nos parece es que no podemos colocar la interconexión como el eje principal, así es como reza el primero de los resolutivos del Grupo Parlamentario Ciudadanos, de los problemas energéticos que tiene nuestro país. Y, en ese sentido, les invitamos a que lo estudien y, eventualmente, lo acepten. Muchas gracias, presidenta.